¡Ay! ¿Qué me fue esa mochín, eh? Es porque me duele mi dedo. Te voy a dar un cabezazo que te voy a dejar dormidito. ¿No quieres que dé un cabezazo ya? ¿Ya? ¡Ay! 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 ¡Ya se enojó, ya se enojó! ¡Es un diablo, eh! ¡Ya me entró! ¡Ay, qué lucho!